Seis días de protesta, el Cardenal Leopoldo Brenes anuncia en conferencia de prensa que la Iglesia Católica de Nicaragua acepta ser garante del diálogo entre el gobierno y empresarios. Claudia Rivas estuvo ahí y este es su reporte. La Iglesia Católica de Nicaragua acepta participar como mediadora y testigo en un diálogo por la paz entre el gobierno y los diferentes sectores. Así lo dejaron reflejados este martes los obispos de la conferencia episcopal en un comunicado a la nación. El amor de Cristo nos apremia. La conferencia episcopal de Nicaragua, después de orar, escuchar y pedir las luces del Espíritu Santo, acepta estar en carácter de mediador y testigo del diálogo convocado por el señor Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, el día domingo 22 de abril del presente, ante las gravísimas situaciones que ha vivido la nación nicaragüense y que se agonizaron la última semana que ha transcurrido. El Cardenal Leopoldo Brenes no precisó a quienes delegaron los obispos para participar en el diálogo. Se desconoce si estará presente Monseñor Silvio Báez, quien firmó el documento de la conferencia episcopal. Para facilitar el clima del diálogo, consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil evite todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada y prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de los nicaragüenses. Esperamos que con un sincero espíritu y voluntad de hacer patria y encontrar los senderos de la paz, que descansa sobre la justicia, equidad y derecho los diversos hermanos nicaragüenses, enfrentados dolorosamente y la sociedad civil, nos acepten en carácter de mediadores y testigos. Quedamos a espera de su respectiva aceptación. Hacer llegar nuestra cercanía y oraciones de siervos del Señor a cada uno de ustedes, especialmente a las familias de los difuntos, heridos y afectados por este conflicto. Previo a la conferencia, diferentes personalidades se reunieron con los obispos, entre ellos el representante del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, y el presidente del Consejo Nacional de Universidades, Telemaco Talavera. Es que ya las condiciones o derechos que se habían planteado por parte de nuestras organizaciones recordemos cuáles eran, que estuvieran los estudiantes liberados, que estuviera 100% noticias al aire, que cesara la represión y que hubiera manifestaciones pacíficas. Así es que ahorita ya estamos en manos de la conferencia episcopal. En Nicaragua no hay quien no quiera la paz, yo no creo que haya un solo nicaragüense que no quiera la paz y la tranquilidad. Y en esa lógica todos tenemos que avanzar. Al salir de la reunión con los pastores de la Iglesia Católica, el sindicalista José Espinosa Navas confirmó que participará en el diálogo. También se reunieron con los obispos el analista Carlos Tunerman Bernay, el editorialista Luis Sánchez, Sandra Ramos del movimiento María Elena Cuadra, Azalia Solís del movimiento autónomo de mujeres. Llegó en dos ocasiones por corto tiempo el funcionario del gobierno, Carlos Mexicano. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Claudia Rivas, Acción 10.